Ya sé que has escuchado muchas formas de cómo ganar dinero por internet y esta no es igual que las demás. Sé que muy probablemente ya has tratado de emprender en internet, has tratado de aprender de trading, comercio electrónico, ganar dinero a través de redes sociales y muy probablemente pagaste en una academia o alguien te ofreció un curso con un precio muy alto donde tenías que pagar mensualidades muy altas y esto no es lo mismo de siempre. Oficialmente acabamos de lanzar una comunidad enfocada 100% en el valor de las personas, en que las personas no ganen dinero por venderte un paquete bastante caro, bastante costoso, donde no tienes información de personas con resultados, sino que realmente le estamos apostando en crear una comunidad completamente gratis para darte valor y que tú puedas aprender a vivir 100% de internet. Si te interesa ser parte de nuestra comunidad completamente gratuita, en la descripción del video vas a encontrar unos enlaces, llena tus datos, le envías el pantallazo a la persona que te compartió este video y así de fácil vas a ser parte de nuestra comunidad completamente gratis. Así que nos vemos. Para que aprendas a ganar dinero a través de internet.